¡Suscríbete y activa la campana! El esqueleto de un joven de la edad de bronce, junto con un juego de adivinación, fue encontrado en una necrópolis en la región de Astrakhan, Rusia, cerca del mar Caspio, y su antigüedad es de hace más de 3.000 años atrás. Este juego para adivinar la vida futura era llamado algo así como Shagai, y en la antigua Asia Central se usó para contar la fortuna de los jugadores, y también el futuro de estos. O al menos eso es lo que se sabe actualmente acerca de este antiguo juego, que es muy parecido al actual Shagai. Junto con el esqueleto también se llegaron a encontrar objetos de alto valor económico hechos con bronce y turquesas, la piedra vamos. Algo que era muy típico en la antigüedad de bronce. Y ojo, porque gracias a este gran hallazgo arqueológico, se han intensificado las excavaciones en dicho lugar, con la idea de encontrar nuevos descubrimientos de nuestros ancestros. Arqueólogos expertos han descubierto un gran palacio probablemente utilizado por la élite maya hace más de 1.000 años atrás en la antigua ciudad de Culuba, cerca del punto turístico actual de Cancún, al este de México. Los restos del edificio de 6 metros de altura, 55 metros de largo y 15 de ancho, sugieren que el palacio llegó a estar habitado durante dos largos periodos, entre los años 600 y 1050, según el famoso Instituto de Antropología e Historia. O sea el Nia, en un comunicado que llegaron a realizar. Termino por decir que Culuba tenía importantes lazos con las ciudades mayas de Ekbalam y lo que es más increíble y fascinante, con la famosa Chichen Itza, cayendo bajo su grata e implacable influencia y llegando a convertirse totalmente en parte de su red de comercio y territorio. Y ahora veremos un caso muy increíble, ya que un grupo de arqueólogos consiguió hace tiempo desenterrar los restos del cráneo de un hombre escocés que vivió en la época medieval. Pero eso no es todo, ya que recrearon su rostro a raíz de su cráneo para ver cómo era en vida. Los restos del hombre, conocidos como el esqueleto 125, fueron hallados en Aberdeen, junto con otros 59 esqueletos completos. Y pruebas realizadas por investigadores del grupo de arqueología AOC indican que dicho hombre escocés tenía 46 años cuando perdió su vida. Y eso no es todo, ya que éste sufría de una extensa condición médica dental que le atormentaba demasiado. Gracias a la tecnología avanzada actual, se pudo reconstruir su rostro a partir de su cráneo. Y se cree que se hará lo mismo con otros cráneos de personas antiguas, tanto anónimas como famosas. Vamos ahora a ver un descubrimiento arqueológico sumamente increíble. Hablamos del hallazgo de un misterioso simio, el cual ha sido nombrado como Danubius Guggenmoshi. Y éste tuvo muchísimos atributos humanos, incluyendo la habilidad de caminar sobre sus piernas. Los restos desenterrados al sur de Alemania de un simio que vivió hace 11,6 millones de años atrás, puede alterar drásticamente la comprensión de los orígenes evolutivos de un rasgo humano fundamental, el caminar erguido sobre dos patas. El descubrimiento sugiere que el bipedalismo se originó en un ancestro común de los humanos y los grandes simios que habitaban Europa en lugar de un ancestro de África, el continente donde nuestra especie Homo sapiens apareció por primera vez hace aproximadamente 300.000 años atrás, según dijeron los investigadores. Un arqueólogo aficionado llamado Ibn Khashir se encontraba cerca de su vivienda en Siamis, Indonesia, excavando para ver si encontraba alguna cosa interesante, cuando de repente pudo encontrar un pote de cristal extraño que contenía una criatura muy perturbadora, la cual tenía un tamaño de 5 centímetros de longitud. Este hallazgo tan increíble fue inspeccionado por expertos locales, pero los informes de qué es lo que era nunca llegaron a hacerse públicos. Y curiosamente, la criatura en el pote de cristal desapareció extrañamente, y lo único que quedó de ella eran unas pocas fotografías que el propio Ibn tomó antes de llevar su descubrimiento ante los expertos. Yo no entiendo qué es lo que pueda ser, lo mismo un feto de un primate o algo parecido, pero lo que está claro es que es algo muy perturbador y que pone la piel de gallina a cualquiera. Revienta el botón de likes a la de ya, comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana si todavía no lo has hecho. Nos vemos la próxima semana con un vídeo totalmente nuevo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!